Música Estamos aquí hoy en el Politécnico Profesor Juan Bos con la presentación de la Feria Científica de las áreas técnicas y el sexto académico de Matemática y Tecnología. Para nosotros es de gran satisfacción poder exhibir los trabajos y las producciones de nuestros estudiantes ya que son las competencias de ellos reflejadas en su quehacer, reflejadas en todo lo que ha tenido que ver con la participación de ellos en sus trabajos prácticos. Música Música